La pirámide de Egipto es un tema muy largo para poder conversarlo, pero podemos tocar la principal de ella que era la famosa pirámide de Sheops, la más grande y más antigua. Se demoraron 20 años en construirla hace 4.700 años atrás. En realidad tiene varios secretos sumamente importantes, porque no solamente era un sarcófago para que estuviera un faraón, sino que sobre todo las enseñanzas que dan respecto de lo que es la ciencia y la matemática. Ustedes dicen que las pirámides de Egipto tenían 4 lados y estaban sobre un cuadrado. Esta pirámide, el cuadrado mide 912 metros y fracción, que traducido a la famosa pulgada polar que se usa en Inglaterra y en Estados Unidos, que equivale a 2.54 centímetros, da exactamente 36.606 pulgadas, que traducido a nuestro metro, sistema decimal cambiando y poniendo el coma en el cero, da 365,06, el año solar. Ellos no conocían el bisiesto. Estos son unos de los pequeños misterios que encontramos y la construcción que algún día lo tendremos que ver más más, pero que realmente eso le hizo a que se considerara la primera maravilla del mundo antiguo. Gracias.